Bomberos de San Carlos informan que en la jornada del 6 de febrero a la hora 4 y 29 recibieron un llamado de camino a la capilla y costa de José Ignacio en Garzón informando de un incendio en restaurante y hotel. Presentes en el lugar, los bomberos constatan que se estaba desarrollando un incendio generalizado en una pieza destinada a la bandería del mencionado hotel. Este se propagó a dos habitaciones del mismo, las cuales fueron afectadas de forma parcial. De inmediato se procedió a realizar un ataque directo con dos puntos de ataque, tratando de evitar la propagación al resto de las habitaciones y la cocina del hotel, logrando circunscribir el incendio y extinguirlo completamente. Posteriormente realizaron una remoción y enfriamiento de materiales afectados, habiendo retirado varias chapas dado que el foco se extendía por entremedio del cielo raso. El informe de bomberos señala que no hubo personas lesionadas ni fallecidas y que el origen del siniestro está en etapa de investigación.